Buenas noticias, porque las Spice Girls han anunciado que se embarcarán en una gira de reunión en junio del próximo año en seis lugares del Reino Unido. El grupo de pop británico lanzó un video titulado Breaking Spice News, es decir, noticias de última hora sobre las Spice Girls en su cuenta de Twitter, donde una de sus integrantes, Jerry Halliwell, también conocida como Ginger Spice, anunció la noticia. Vamos de gira, la gente necesita verlo para creerlo, dijo Halliwell. Sin embargo, no se mencionó a Victoria Beckham y ella no apareció en la foto de perfil de esta red social de las Spice Girls, lo que estaría diciendo que en este reencuentro solo estarían cuatro de sus integrantes. Las entradas saldrán a la venta a partir del próximo sábado 10 de noviembre para estas presentaciones en Reino Unido. Recordemos que en 1996 un fenómeno global arrasó las listas de éxitos de todo el mundo. En menos de cinco años se disolvieron y cada una lanzó su vida por su lado. Sin embargo, en 2007 se reunieron para una gira de reencuentro y fue en 2012 la última vez que las vimos juntas actuando en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos en Londres. Aunque ya han pasado 20 años de la fiebre del Girl Power, las Spice Girls amenazan con volver por todo lo alto. ¡Suscríbete al canal!